La nuestra aterra hoy en esporta capa Benetuxer y es que arriba el Estiu y Benetuxer de nuevo aposta per Estiu Chove, una forma de mantindre la juventud de Benetuxer entretinguda en Estiu. Para hablar de todos los detalles, este es el rechidor de festes y juventud del Ayuntamiento de Benetuxer, Denise Madrid. Denise, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con nosotros. Pues igualmente es un placer que vengas a contarnos cosas buenas, por fin, ¿no? Teníamos, imagino vosotros más, ganas de organizar de nuevo este Estiu Chove y de salir adelante un poquito en esta extraña normalidad que vamos a tener por lo menos este verano, ¿no? Cuéntanos. Sí, sobre todo los jóvenes que han estado tanto tiempo ya encerrados con tantas restricciones, al final lo que tenían ganas es de salir, de juntarse, manteniendo siempre las restricciones y las distancias, pero con ganas de poder volver a sociabilizar y de poder disfrutar otra vez de nuevo. Cuéntanos, ¿cómo va a ser este Estiu Chove 2021? Pues el Estiu Chove lo queremos hacer lo que comentabas, con toda la normalidad que nos permiten, pero con gincanas, con juegos de mesa, juegos de futbolín, algunas salidas culturales. Queremos que dentro de las restricciones tengan su propia normalidad y que puedan disfrutar. ¿Cuándo se va a desarrollar? ¿De qué día? ¿Qué día? ¿Más o menos? Pues serán la segunda y tercera semana de julio. Empezará, si no me equivoco, el 16 de julio. Perdón, pero la segunda sé que es la del 19. Y va de lunes a viernes y luego la última semana de julio tenemos dos días que hacemos un campamento. Ah, muy bien. Que se van a Venta del Moro, a las Oces de Cabriel. Y ahí pues también van a hacer entre rafting, tirolina, más actividades, ya un poquito más de campamento, de aventura. ¿Y a qué edades está dirigido? Está hecho para jóvenes de a partir de 12 años, de 12 a 17 años. Aproximadamente. Imagino que de todo el pueblo, es decir, que está abierto a... no es solo de un colegio... No, no, no. Está hecho para que todo aquel joven del pueblo que quiera apuntarse, está totalmente invitado a participar y a disfrutar. ¿Y cómo van a ser estas inscripciones? Pues las inscripciones se abrieron en el plazo ahora una semana y la verdad es que la gente se la ha visto bastante receptiva. La gente se empezó a apuntar muy rápido porque, claro, la gente tiene ganas y han querido entrar los primeros. ¿Cómo ha sido este año, Denise? ¿Cómo ha sido? ¿Complicado? Ha sido complicado porque al principio costaba mucho ver una luz al final del túnel con mucho esfuerzo por parte de todos. Sobre todo la ciudadanía ha intentado hacerlo lo mejor posible y nosotros luchando todo lo que podíamos para conseguir salir de esta. Ahora, ya que se va viendo un camino, pues la gente está más abierta, está más contenta, se ve más receptiva. Porque al principio también intentamos desde el área de juventud, intentamos hacer muchas actividades, pasarlas al medio online y sí que la gente se veía un poco más reticiente, de que le costaba un poquito y ahora que ya volvemos a esa presencialidad, la gente ya se está volviendo a animar mucho. Seguimos con ideas de hacer ese tipo de actividades online que seguíamos haciendo. Abrimos un nuevo espacio, hicimos un podcast, hemos empezado con un proyecto que es Ilustres de Benetuxer, haciendo también acerca de la juventud, pues la gente más ilustre, la gente más importante, más conocida que tiene el pueblo. Y eso sí que es proyectos, sí que han tenido un poquito más de audiencia, de mejor recibimiento. Imagino que preparándonos este 8B casi decidido, no a última hora, pero os veríais hace unas semanas, ¿qué hacemos si no? ¿Cómo ha sido ese momento? Cuando empezamos a ver que se levantaban restricciones, de que sí que se podían hacer algún tipo de actividades, que los grupos ya podían ser un poquito más grandes, que nosotros igualmente hemos querido seguir las medidas de un monitor cada 10 niños, no abrirlo tampoco mucho más, porque también hay que tener esa seguridad y esas distancias. Pero sí fue de, se puede hacer cosas, llamadas, presupuestos, proyectos, a ver cómo organizamos esto. Y cuando ya lo teníamos todo cerrado, ya pudimos respirar y sacar las plazas y todo para adelante. ¿Cómo son las inscripciones? ¿Dónde tienen que acudir todas las personas interesadas? Tenemos nosotros unos modelos, están en la página web, y simplemente con rellenarlos y enviarlos al mail que tenemos nosotros. En la página web del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Perfecto. Entonces, simplemente rellenándolos y haciéndolos llegar a la Concejalía de Juventud mediante el mail, nosotros ahí aceptamos las inscripciones. Imagino que cada uno, pues, tenéis como paquetes o las actividades son sueltas, ¿cómo funciona la inscripción? Nosotros lo que hicimos ya hace cuatro años es cambiar los modelos, ya que son dos semanas. Hay algunos jóvenes que se van un tiempo de vacaciones, entonces no pueden estar todo ese proceso. Entonces, lo que hicimos fue abrir inscripciones semanales. La primera semana, la segunda semana y el campamento. Hay gente que se apunta a las tres, hay gente que solamente se apunta a la primera del campamento. Lo dejamos para que sea libre y que cada uno pueda decidir. Como es, venga mejor. Claro, por lo menos los días que no están fuera, que están en Benézucía. Que no se quede vacía. Exacto, exacto, que se puedan ir aprovechando. También habéis sacado de lanzar unos talleres para los más pequeños, que no se queden atrás, ¿no? También el Steve Minute. El Steve Minute. Que también va por ahí la cosa, ¿no? Nosotros empezamos a partir de los 12 años. Esta es una actividad sacada desde los 8 hasta los 12. Perfecto. Con cuatro talleres también para los más jóvenes, para los más pequeñines. También tienen derecho a disfrutar y pasarlo bien. Pues, Denise, muchísimas gracias por haber venido a contarnos todo lo que significa Steve Uchove. Estaremos por allí alguno de los días, seguro, para ver in situ cómo trabajáis y lo que hacéis. Y sobre todo por disfrutar de esa vuelta al aire libre, a ver a los niños. Fíjate, yo hace unos días estuvimos en la playa y mi hijo mayor, de los tres que tengo, ¿por qué cuento estas cosas yo de madre, de madre? Pero bueno, ya me he puesto. Te lo vengo a decir porque cuando volvíamos a casa me dijo, mami, qué bien me lo he pasado. Y ahí hemos estado un ratito en la playa. Entonces, es como, ¿qué necesidad tienen de esto, de esto? Entonces, pues, gracias por esa iniciativa que tenéis, por volver con todas las medidas de seguridad con Steve Uchove. Recordamos, dos últimas semanas de julio, inscripciones ya abiertas y jóvenes de 12 a 17 años. Perfecto. Pues, Denise Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, ya. Todo un placer. Igualmente. Nos saldremos de seguida. Fin, Sara.